Música Bueno pues llega nuestro tiempo ya de disfrutar de nuestro espacio verde, en este caso con nuestro colaborador de Garo Jardín, Javier Calela. Javier, buenos días. Buenos días. Buenos días, nos has traído hoy unas preciosidades de flores. Bueno, no sé si quieres empezar por este tema o esto que me has traído por aquí. Empezamos por esto. Vamos a empezar primero por la excursión del sábado. Venga, excursión, que aquí tenemos algunas de las fotos que ha realizado el señor Calela. En realidad te voy a comentar, estas fotos no son mías, yo hice unas muy parecidas pero no me ha dado tiempo. ¿Pero son parte de la excursión o no? Son de las plantas que estuve viendo en un lugar tan especial y tan emblemático para los oficinos a la botánica que estuve visitando el sábado. Un sitio que, bueno, no diría yo que es de un atractivo para atraer a multitudes, ¿no? Pero desde luego para los oficinos a la botánica como yo sí que es un lugar muchísimo atractivo y es una laguna endorreica muy parecida a las que también encontramos en el Baja Aragón, como es en el Alcañiz. Que se llama el Basal de Bayobar. Bayobar es un pueblo que hay en la orilla del río Zinca subiendo hacia Untiñena y por el eje del Zinca, digamos, y hacia Monzón y Barbastro. A mitad de camino entre Bujaraloz y entre Candasnos y Monzón. Y hay un lugar allí muy parecido a las Aladas del Alcañiz que es el Basal. El Basal de Bayobar es una zona endorreica, lo que muchas veces tú, estoy seguro que lo llamarías un secarral. Y no digo que no lo sea en parte, pero yo como aficionado a la naturaleza sé que en cualquier sitio, incluso en el desierto, puedes encontrar cosas sorprendentes, cosas maravillosas y cosas muy bonitas y muy interesantes que llevarte a la boca. Y eso es lo que iba yo a buscar allí. ¿Y qué encontraste? Pues encontré cosas, la verdad es que muy interesantes y previamente me gustaría hacer un poco de publicidad, porque para ir al sitio un poquito preparado, con la lección preparada, pues me estuve informando un poquito. Hoy todos tenemos muy fácil esto de tecletear en Google y en Internet. Ya conocía un blog muy interesante, muy importante del que voy a hacer publicidad de un, yo voy a decir amigo, de Monzón, que es José Vicente Ferrández, un gran botánico. Él es profesor de profesión en un instituto, pero yo casi lo definiría más que como profesor, que es profesor de inglés, como un grandísimo técnico en botánica, que ha escrito varios libros, entre ellos La flora de los Pirineos, con la colaboración de Daniel Gómez y de otros botánicos. Es un entendido superlativo de todo lo que es la flora aragonesa y especialmente de la pirinaica. Y tiene un blog muy bonito que se llama Pasos, que yo se lo recomiendo a cualquiera, donde yo me informé de una excursión que hizo él también a la zona del Basal de Bayobar. Y me ha llegado un poquito al corazón la frase que pone al iniciar esa excursión, porque él también es un poco poeta. Es una persona muy especial y lo demuestra cada vez que en su blog expone las excursiones que hace y las fotos que hace de cada excursión. Te voy a leer el cabezamiento de lo que escribió el Basal de Bayobar, porque además es que describe un poquito también lo que yo iba buscando allí. Dice, no sé muy bien qué buscaba ayer por estos secarrales del sur de Huesca, pero lo encontré. Silencio, horizontes, nubes hermosas, el privilegio de volver a observar plantas que no veía hace años. Y al final hasta hice algún humilde descubrimiento que me arrancó un pequeño grito de júbilo en medio de las soledades. Lo he leído y es que es eso lo que yo sentí el sábado. Y me encanta comprobar que hay gente capaz de plasmar los sentimientos, que para eso son poetas, de lo que muchas de las otras personas un poco más plebeyas sentimos también cuando hacemos cosas parecidas. ¿Te has fijado en un detalle? A ver, dime. También lo he llamado secarral. Secarral, secarral. No estoy tan confundido. No, de verdad que no lo estás. Bueno, aquí tenemos fotos de lo que allí pudiste ver. Sí, sí. La verdad es que el Basal de Vallevar es un sitio muy especial porque, aparte de que es una zona endorreica, botánicamente se pueden encontrar allí algunas plantas que solo en todo Aragón podemos encontrarlas allí, como pueden ser el Coronopus esquematus, como puede ser la Marsilea estrigosa y como puede ser, bueno, en un sentido más amplio, pero algunas plantas que siendo también de presión del Ebro, como estamos un poco en la zona del Bajo Aragón, sobre todo la más pegadita al Ebro, en la zona del Cañiz, la zona de las Saladas, la zona del Aragón Árido, pues allí vas a buscar cosas que no encuentras aquí, que son un poquito más distintas. Cada zona tiene sus peculiaridades y el Basal de Vallevar tiene muchas peculiaridades, digamos, y algunas muy interesantes botánicamente hablando. Son rarezas que los un poco frikis a este tema vamos a buscar allí, y entre ellas está la Diplotaxis ilorcitana, es una crucífera, para que me entiendas, como un rábano amarillo. ¿Hay alguna de ellas por aquí? Mira, la Diplotaxis ilorcitana no está aquí, pero sí que tenemos, por ejemplo, el Miosurus minimus, que es una plantita diminuta y muy pequeñita, con una fructificación ciertamente curiosa en forma de cola de ratón, que por eso se llama Miosurus, porque el ratón es musmus y el símil con esta colita de ratón del fruto de esta planta la hace llamarse así. También encontramos una planta muy curiosa, que es la Marsileas trigosa, que es, fíjate tú, un trébol, se le llama comúnmente trébol peloso de cuatro hojas, y en efecto es como un trébol de cuatro hojas, aunque en realidad es un helecho, un helecho acuático muy raro, rarísimo, del que apenas hay unas poquitas citas en Aragón, y es una planta muy rara, que tuve la fortuna de fotografiar también, esta sí que la encontré, el Miosurus minimus también lo encontré, la Diplotaxis, porque el basal es más interesante cuando ha sufrido algún periodo prolongado de lluvias y se ha inundado, y entonces dan a bien el emerger de su escondite las semillas de plantas realmente raras, y esto en los últimos años no sucede muy a menudo. Por desgracia, los años están siendo muy secos, no hablemos del año pasado, que fue desastroso, entonces los acuíferos y las escorrentías a estas zonas endorreicas sin desagüe natural, que es así como son las lagunas endorreicas y no tienen desagües naturales, no se inundan con estas aguas un poquito por encima de la media, y ahora yo confío con estas últimas lluvias, mañana anunciar más lluvia, pueda suceder esto que hace que muchas de las plantas raras que allí están escondidas en forma de semilla, se emerjan y se descubran. Yo me quedo con esta. Esa es preciosa. Es preciosa. Pues mira, esta planta que estás enseñando ahora aquí es el pequeño grito de júbilo que pegué yo como José Vicente, porque también es una planta muy rara que no está citada de la zona, que es posiblemente una de las citas, es un tipo de orquídea, y opris, además es un nombre bonito, las opris son un género de orquídeas bastante extenso, pero esta se llama opris passionis, como pasión, que es una planta muy bonita. Las orquídeas en definitiva son plantas de una distribución muy anárquica y en general muy difíciles de encontrar porque son poblaciones de muy pocos individuos. Además todas tienen un aspecto diferencial, ¿no? Sí, sí, son como las plantas con forma de abeja porque emplean, aparte de unas feromonas y unos olores especiales, esta forma tan especial para atraer a machos de abeja que intentan fecundar sin éxito claro porque se creen que esto es una abeja hembra, no lo es, y con las feromonas y esta forma se acercan pequeños y menópteros y abejitas y le proporcionan lo que necesita para fecundar sus semillas, ¿no? Pues he estado prispasiones, fui mi gritito de júbilo también allí. ¡Aleluya! Sí, 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 aparte de alguna otra cosa. Encontré, fíjate tú, y eso para mí es muy importante, hasta cinco plantas que no había visto nunca y eso es importante. Pero esto para animar a la gente, para que vea a la gente que incluso dentro de cualquier secarral se puede encontrar y ver cosas interesantes y es en sí mismo pues muy bonito. Bueno, vamos a hablar un poquito también de nuestras invitadas de hoy especiales, ¿no? Nos has traído aquí media docena de macetas y es primavera total. Total. Y es que no estamos todavía en el mes de las flores, que se supone que es mayo, pero hay que prepararlo para que mayo sea un mes florido. Y hermoso. Abril tiene que ser un mes de plantación. Y en esas estamos ahora en el garden también, y en esas estamos animando a la gente a que consuma y adorne sus balcones con plantas con flor. Y he traído una de las más famosas que es, bueno, voy a decir la petunia, porque la petunia es la más conocida, pero en realidad lo que he traído hoy son surfinias, que es un híbrido moderno de la petunia clásica. Ten en cuenta que la petunia, aunque siempre se ha dicho que el geranio es el rey del balcón, en realidad estadísticamente es mucho más consumida la petunia. Y dentro de esta petunia pues hablamos de un híbrido moderno que es la surfiña que cada vez está adquiriendo más popularidad y que es mucho más potente, es más interesante, tiene sus peculiaridades de cultivo, pero se está haciendo cada vez más famoso. Además, por lo que estoy viendo, Javier, hay mucha variedad también de color, ¿no?, de las flores. Además, te diré, cada año salen variedades nuevas de este híbrido, son híbridos que aprovechan una característica agronómica que es el vigor híbrido, que más o menos viene a resumir que cuando combinas dos variedades distintas de una planta, se produce una suma que la hace más potente y más fructífera y no es una suma sino una adición, ¿no?, es más potente que cada una por separado. Y este vigor híbrido en la surfiña es especialmente interesante y son plantas pues muy vigorosas. Solo quiero hacer, para que no se menos vaya con el tiempo, una puntualización. Son plantas que requieren un cultivo muy sencillo, la surfiña, hablo, pero tiene que ser en recipientes de un tamaño adecuado, o sea, más bien grande, porque es muy vigorosa, es una planta muy colgante. Tienen que ser muy regadas en verano, porque al ser tan vigorosa y vegetar tanto, transpira mucho y entonces la desecación es también muy importante. Entonces, recipientes grandes, riego sobre todo en meses de julio y agosto, muy abundantes. Y el tercer paso que yo lo he dejado para el final, para darle importancia, pero en realidad es el primero en cuanto a interés para hacerle las cosas bien, que es el abonado regular de esta planta. Esta es una planta que vegeta mucho, que nos proporciona mucho, pero que necesita especial atención en abonado. Si abonamos convenientemente, regamos en abundancia y le damos un recipiente grande, el éxito con la surfiña está asegurado. Bueno, pues me imagino que muchas personas tendrán la posibilidad de tener estas plantas en sus casas. Con forma de trompetas en todos los colores, incluso jaspeados a rayas de la letra de Madrid. Yo les he llamado campanillas. Mira, Javier, he traído unas del Real Madrid. Muy bien, así me gusta. Blancas, blancas. Bueno, pues como siempre, Javier, un placer haber estado con nosotros, trayéndonos tus aventuras por ahí, por la naturaleza y sobre todo también todo lo que podéis dar a conocer a vuestros clientes en el Agrojardín. Gracias a ti, Javier. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.